¡Hola, llamadas! Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de LegendKillerTLK En este nuevo año 2014, nuestro primer vídeo Muchísimas felicidades a todos, feliz año 2014 Ya que no he tenido tiempo de felicitaros ¡Feliz 2014! Espero que todos vayan muy bien Sobre todo, mucha, mucha salud A los que estudiáis un apoyo que sigáis estudiando Que es el futuro, es lo que ahora mismo os va a ayudar bastante A los que no tengamos trabajo como yo Esperemos que este 2014 se renueve, se retome un poquito más el tema del trabajo Ya que ya hace mucha, mucha falta el trabajito aquí en España Y pues nada más chavales, con respecto a este vídeo Pues estamos jugando nuevamente al Black Ops 2 O algo así, Black Ops 2 Con la M8A1, con cargador rápido y en puñadura La verdad que fue una partida muy muy buena En la cual la jugué el día 31 de diciembre del 2013 Fue una de las últimas partidas que jugué antes de marcharme de fiesta Y la verdad que fue un 33, si no me equivoco un 33 Para mí ha sido bastante buena esta partida Ya que no soy un crack, no soy un pro en esto Y... pero bueno, me defiendo bastante bien Esta partida la cuadré muy bien para hacer final de año Estaba muy motivado Y... que más chavales, pues decíos también que tengáis muchos reyes Bueno, muchos reyes no, reyes solo hay 3 Solo tenemos 3 Hay gente que ya sabe que solo son 2 No entramos en comentarios Que tengáis muchos regalos Eso sí, reyes solo son 3 Pero que tengáis muchos regalos es lo importante Y que os guste, lógicamente Portaros bien hasta el día 7 Ya después, como siempre A tomar todo por culo y hacer lo que haces a los cojones Como siempre Y... chavales, pues nada más Muchas felicidades para este 2014 Que tengáis mucha suerte Y ahora os voy a dejar la financiación de este vídeo Con un poquito de música del gran DJ Montero Que os recomiendo que os paséis por su canal Tiene muy buenos temas sin copyright Y si queréis algún tipo de tema en especial Se lo pedís Y él intentará sobre todo hacerlo Con mucha amabilidad Y... nada más chavales Un saludo al grupito de... de YouTube del WhatsApp Sobre todo que nos reímos bastante todos los días Y... feliz año chavales ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!